que no morros bienvenidos a otra reseña de cuarto frío con ustedes Andy y Ferny ¿Qué ha pasado cabrón? No me muerdas güey ¿Cómo quedamos güey? Bueno, les damos la bienvenida otra vez a cuarto frío donde hablamos todos sobre el mundo de cheve artesanal en Baja California, en México y tal vez en el mundo Y en el mundo Y en el más allá ¿Crees que en el más allá tomen cheve güey? Pues no sé güey, pero pues mira güey, yo digo que sí cabrón Pues tenemos una, sí, tenemos una tenebris ¿no? Del más allá, tenebrosa la pinche, la presentación ¿no? Pachín güey, pues morros esta es una chelota para mí es una de las mejores en general güey, de todo tipo de todos los estilos, la tenebris de legión neta que para mí es aplausos Todos los baches que yo he probado por lo regular han mantenido una consistencia y me gusta mucho esta cerveza ¿Has escuchado de tenebris Andy? Creo que ya la has probado ¿no? Claro que sí, tenebris es una cerveza originaria de Mexicali si no me equivoco Sí, sí, sí La encontramos aquí en, creo que en paralelo la tienen de tap, de cajón El local güey, abajo de lo que era Ah sí, era lo que quería decir El local, el local en la plaza Otra vez la famosa plaza El local No más que no dice, no, 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 no planifica si van a una plaza hay un lugar que se llama El local que venden hamburguesas y en ese lugar ya no dicen, no sé si ya tienen un tipo de logo que dice que es de legión antes sí lo tenían pero ahí de cajón siempre tienen siempre tienen legión cinco estilos de legión ahí fácil la tenebris yo la he visto seguido a legión pues esta otra vez cerveza de cervecería de Mexicali tiene una presencia mediana en la baja y me gusta como la ha llevado porque se han mantenido no se han tratado de expander lo suficiente o de una forma en la que reduzca su calidad creo que se mantiene de una forma en la que siempre estén consistentes sí, la verdad tiene un chorro que no vea Chicali si hay gente de Mexicali que nos está viendo háganos saber por favor en qué taproom en qué taproom allá en Mexicali la podemos encontrar y bueno pues esta es una cheve que ya está bien representada ha representado bien a Oja California ha ganado un par de medallas en lo que es cerveza México pues sí, vamos directo a lo que es la cerveza para poder platicar un poquito más de eso estamos hablando de que es una imperial estado de 9 grados de alcohol y 85 IBUs que es una nota muy interesante que se me hace 85 IBUs es alto grado de amargor alto para un estado y 9% de alcohol y aquí tiene sus medallitas bien ganadas en cerveza México 2015 ganó oro y en 2016 ganó plata y no sé si en 2018 del año pasado ganaron otra vez otro de los estilos aquí está la muy famosísima ya creo yo Tenebris muy bien muy bien pues esperamos por su grado de alcohol y por su grado de amargor esperamos una cerveza con cuerpo y con carácter mucho mucho carácter o sea me imagino que el amargor no más va a venir de lúpulo sino de la malta tostada notas a café oscuro a café a café oscuro a chocolate oscuro a café a las notas típicas tal vez un poco de cafécito quemado si si las notas típicas de una stout grande y un cuerpo robusto cremoso que que te que te dé a pensar que te dé a a contemplar la vida y el inframundo y todo ese pedo que profundo que profundo yo no sé si esta presentación sea de que tenga algo que ver con el inframundo o te está diciendo así como que wey después de tres cheves así vas a terminar con los ojos bien pinche rojos y todo y todo mareado a la chingada no hay problema en el uso o el consumo de cannabis pero pero parece ese gato de seguro se pegó un buen leño si también de la pelea y de la desvelada se te ponen los ojos rojos ferni ah si es cierto no nada más fumando cannabis es lo que he escondido los ojos rojos cabrón yo soy mejor ok tú eres el experto y uno best rápidamente porque yo siempre sigo la charla no chocolatoso no machín y gruesa mira mira como sale la botella es casi como chocolate oscuro recién salido del molinillo del molinillo mira pues vamos a hablar rápidamente hasta se siente un poquito más más espesa hasta en el vaso un poquito más pesada bastante compactita la espuma la espuma café sosa ya de una cerveza con maltas bastante oscuras al agitarla se vuelve a formar y mantiene la espuma mantiene ese tono café si no hay otras espumas que las sirves al momento de servirla si se ven así como cafecita pero después pasan como a un tono gris o un tono claro no 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 una chelota ahorita está medio nublado no le puedo pegar directamente muy bien la luz pero si es una chéve completamente oscura 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 bastante espesa se nota casi como un atolito no deja pasar nada la luz la poca luz que con las otras cervezas que estábamos viendo si pasaba un poquito la luz pero esto no deja pasar nada 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 y se siente espesa y pesada como vamos diciendo que percibes en los olores señor Andy tal vez como chocolate amargo tal vez un tono como chocolate amargo mucho 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 esa nota esa nota de chocolate amargo pensé que iba a tener el café presente pero no casi no no tampoco no lo percibo pero si chocolate amargo bien marcado ni un toco de lúpulo nada nada que marque un tipo de lúpulo un poquito caramelo dulce a pan seguramente como a galleta como a galleta de avena es una omeo stout no dice lo creo porque no dice que no es un emperio stout si bueno las imperio el estado pueden tener puede tener opio pueden tener avena pues es a lo que me refiero perdón esta delicia te va a demostrar de lo que la oscuridad es capaz toma la color negro que opaca cualquier destello de luz definitivamente ya lo ya lo ya nos percatamos de eso el destello de luz que quiera penetrar en el aroma encontrarás notas de anís café recientos tados ok en boca lo primero que te ataca es la pesadez de la cerveza definitivamente y lo robusto del cuerpo claro que sí y un alcohol que le corresponde cuando sobrepasas la primera impresión descubres las notas de chocolate amargo lees lo que estábamos diciendo y regaliz ¿qué es regaliz Ferney? no tengo idea güey 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 esta cerveza demuestra que el lado oscuro tiene sus ventajas definitivamente pues las stouts las stouts y las porters son de mis cheves favoritas pues neta que me está gustando el lado oscuro definitivamente mis tipos de cheves me está gustando el lado oscuro está muy sabrosa la cheve queda a mí el retrogusto que me da es de chocolate amargo definitivamente también ya ya empecé a dejar el retrogusto también a café a mí me está dando como un café negro sin llevarse como espresso sin llegar al punto de café quemado para mí es más como un espresso fuerte como siempre me da el sabor si me da el sabor anís a medio paladar al principio al tomarlo me da un sabor el cuerpo no es tan redondo no es completamente espeso como lo pensaba es un cuerpo medio alto seguro medio alto pero sin ser espeso completamente te deja el retrogusto largo largo después de que te la pases la cerveza si ahí queda marcado el chocolate oscuro queda bien marcado si si bien cañón bien bien cañón ahí te queda hasta que le das el otro el otro trago si 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 es una cerveza muy buena cerveza muy buena calidad muy buena calidad no me decepcionó yo sabía que no me decepcionó porque yo la he probado ya varias veces de botella y el el java creo que tiene una brown también de legión si el java es muy fan de la brown de estos vatos de repente le gusta ir mucho ahí al local quedamos verdad a local por la brown que tienen de legión que también está muy sabrosa está muy buena el cuerpo es como medio alto si 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 definitivamente ok y y definitivamente una cerveza que si se la das a un compa que hasta si está acostumbrado pero nunca ha probado esta cerveza y le gusta la cerveza artesanal es como poder decirlo es interesante que es creo que se la das a cualquier persona la va a probar y no te va a decir que pinche asco si no te va a decir que está mala si acaso va a decir que está fuerte pero no no mala va a estar buena se la das en una noche acá un día especial y toma una copita chiquita le va a gustar meta si a una persona que le guste algo con carácter y con un grado y con un porcentaje alto de alcohol definitivamente definitivamente le va a gustar de hecho muchas veces de hecho empieza en veces porque marca la pauta la guinness y todas esas cervezas oscuras que la gente que no le gustan las cervezas yo nunca he sido yo nunca he sido fan de guinness para mí la guinness es una cerveza para mí es insípida le falta le falta cuerpo es bastante es oscuro pero es bastante ligera no tiene mucho cuerpo para mí a mí no si a mí me hubieran dado a probar primero una guinness no te hubiera gustado yo creo que seguiría sin pisierro probablemente bueno yo le entraba todo desde temprana edad así que así que aunque no hubiera cerveza artesanal probablemente chalearía otra cosa no yo ya estaba bastante correteadito cuando empecé a tomar chévere ya tenía ya estaba en la edad de cristo a la edad que los rockeros empiezan a morir si mora fíjate en cuestión de comida yo no la veo con una comida me gustaría con algo dulce algo dulce en un chocolate un tres leches tal vez una tal vez una tal vez una hamburguesita con barbecue o algo así una hamburguesita que tenga notas dulcesonas me gustaría no con hamburguesa pero con la nota de barbecue a lo mejor como con unos ribs o unas costillitas unas salitas pero barbecue como dices dulcecitas que no estén picosas creo que si si le pones el pico si están picosas le va a cortar mucho al sabor de la chévere o si está muy especial si no algo más dulce dulce un teriyaki tal vez también a lo mejor un teriyaki está muy rica pero para mí un pastelito de tres leches recién salido del refri así frío todavía no cabe duda que en lugar de tu cafecito te la tomas con este chévere con una chévere si bueno un viernes acá como jefe un viernes coquetón pero después de las 10 de la mañana señores definitivamente primero había intenso un desayunito porque cae pesada si te pega una buena patada y por eso tenemos agüita aquí para que luego nuestras esposas no sepan o nuestras novenas no se den cuenta de que de que andamos pisteando demasiado ya no estoy casado todavía pues por eso dije novias wey o pretendientes si no pero una cerveza muy buena wey está muy sabrosa si wey está muy chida wey vamos de bueno nos estamos desviando tulips yo creo que le doy 4 yo le doy 4.25 le puedo dar 4.5 wey sin pedos si 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 efectivamente 4.25 no veo mucha a mi 4.25 ya estoy le doy 4.5 yo le doy 4.30 entonces le dejo 4.25 4.30 tulips 4.30 tulips ya la pinche lengua ya se empieza se empieza a trabar wey la lengüecita cuando estás hablando wey la madre está llegadora la cheve está llegadora está está muy rica la cheve yo le estoy dando más del 4 4.25 porque es mejor que el que muchas muchas estados imperio de estados que yo he probado esto es un ejemplo muy bien hecho en lo que debe ser el estilo he probado unas que se van por allá por acá que le echan canela y que le echan chile y que le echan esto y el otro y verdaderamente está para los 4 ingredientes está perfecta casi si creo que la cerveza tiene su propio o sea es un estado pero tiene su tiene su propio estilo tiene su personalidad tiene su personalidad tiene unas notas tiene unas notas que podrían ser muy características de esta cerveza que tal vez en algún otro estado o en algún otro aporte no las puedas encontrar que esta cerveza las maneja muy bien y eso le da su propia característica a esta cerveza y yo en lo personal las estados y las porters son mi tipo de cheve pues si veo teniendo la de cajón en mi refrigerador neta que si para un viernesito no pues que onda la dejamos ahí la dejamos ahí porque si no vamos a seguir hablando porque la peda ya no está pegando está buena este pues morros si no la han probado denle una oportunidad está muy buena la cerveza es una muy buena cerveza si ya la han probado pues háganos saber cuál es su opinión sobre ella y la raza de mexicali si nos pueden decir en qué lugares podemos ir a tomar a directo del tap sería muy buena ayuda ¿no? si sería apreciado para la gente que los lee en los comments y todo eso para que sepan dónde llegar dónde llegar aquí en Tijuana pues definitivamente pueden ir al local ahí la van a encontrar siempre de cajón y si les llega a su lugar de origen en botella pruebenla aquí en Tijuana la encontramos en el Calimac ya sabemos qué onda si saludita saludita nos vemos hasta la próxima chavos al rato morros pistéen con responsabilidad si pistéen no manejen chavos no 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 la mi no 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 Gracias.